Quiero saber dónde vas, lo que no tiene un porqué Quiero saber dónde estás, para apagar esta sed Si hace de noche otra vez, que así podremos soltar Toda la locura que queremos destilar No digas nada que se caliente la piel Y ya mañana no sé, si es que aparezco en tu plan Las intuiciones suelen tener un porqué No necesito saber, soy como el río que se va Con tu cuerpo mi ser se va En su viaje nos da volar Lo que hagamos aquí será Toda la locura que queremos destilar Toda la locura que queremos destilar No digas nada que se caliente la piel Y ya mañana no sé, si es que aparezco en tu plan Las intuiciones suelen tener un porqué No necesito saber, soy como el río que se va No digas nada que se caliente la piel Y ya mañana no sé, si es que aparezco en tu plan Las intuiciones suelen tener un porqué No necesito saber, soy como el río que se va 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 Gracias.